Bueno, partiendo de esta base, ¿usted tendría en cuenta si en caso tal que llegue la presidencia podría volver a restablecer relaciones con Nicolás Maduro sabiendo que es una dictadura? Colombia tuvo relaciones con el dictador Pinochet y nadie hizo esa pregunta. El senador Gustavo Petro, doctor Petro, bienvenido a la redacción de Noticias R.C. Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Aquí estamos. Bueno, mire, vamos a hablar de muchas cosas, de economía, de seguridad, de defensa, de la campaña, de todos esos que han llegado allí al pacto histórico, eso va más adelante, pero vamos a arrancar por temas económicos, ¿le parece? Perfecto. Bueno, antes de entrar en materia económica, yo le quiero preguntar por un temor que hay por allí en un sector industrial, en unos comerciantes, que uno siente que como que les da miedo que Petro llegue a la presidencia. ¿Es válido el miedo en este caso o son temores infundados? Son temores infundados porque un industrial o un comerciante deberían estar contentos porque haya más industria y más comercio. Y en mi gobierno lo que va a ver es más producción, por tanto, más agricultura, más industria y más comercio. Es que hay algunas propuestas que han generado ciertos temores y de eso vamos a hablar con mi compañero Juan Camilo Ramírez, se lo presenta. Senador, bienvenido a la redacción económica de Noticias RCN. Sí, no, María, es que usted lo acabó de decir y el tema de los industriales y todo esto, usted ya lo había dicho, incluso en Twitter planteaba subirle el impuesto a 4.000 personas en Colombia, 4.000 personas, obviamente, de las más, de recursos económicos, de las más grandes. ¿No da miedo que de pronto terminen sacando los capitales del país? Primero, ellas no están pagando impuestos y son las fortunas más altas de Colombia. Segundo, pagar impuestos es el pacto social, es el compromiso con el país. Y tercero, si se fuesen de Colombia, en los otros países le van a cobrar más impuestos. Aunque en muchos países no existen los impuestos al patrimonio, ¿no, senador? Precisamente para evitar eso. Nosotros vamos a elevarle los impuestos a los patrimonios improductivos de los 4.000 más ricos y vamos a bajar los impuestos a los patrimonios productivos, porque se trata de aumentar producción y desestimular tener cosas que no produzcan. Senador, hablando de patrimonios improductivos, usted ha hablado del tema de las tierras improductivas y ha dicho que va a ponerle impuestos a las tierras improductivas e incluso ha dicho que las va a poner a producir y a muchos, en ese caso, se les sale por ahí como el fantasmita de la expropiación. ¿Es así o no? Ya existe el impuesto predial. Simplemente se eleva para latifundios de tierras fértiles que no produzcan ni una mata de yuca, porque se trata de que la tierra cumpla una función social, que es producir alimentos para la gente. ¿Y si no producen, se las podrían quitar? No, pues si quieren pagar los impuestos no hay problema. Si no, pues pueden ponerse a producir, rebajan los impuestos o venderlas, si quieren. Senador, hablemos ahora de una de sus últimas propuestas económicas, y es en el tema del petróleo. ¿Se le podría decir a la gente que Gustavo Petrol le declaró la guerra al petróleo? Usted dice que uno de los primeros actos que haría cuando se posesione como presidente es que no haya nuevos contratos para la extracción de hidrocarburos. Juan Camilo. Sí, señora. Fue algo que usted dijo en una entrevista hace poco, senador, pero ahí sí me llama la atención, es el tema de los ingresos, porque las exportaciones de Colombia siguen siendo 40%, el tema no minero energético. Ahí van como cuatro preguntas. Uno, quien no quiere los hidrocarburos en el mundo es la humanidad, porque si los quisiese, perecería. Entonces esto es un problema de vida o muerte. Hay que hacer transiciones hacia energías limpias. Entonces el mundo del petróleo y el carbón realmente se acabó en el mundo. Colombia no puede seguir dependiendo de ellos, porque si no va hacia un abismo económico. Y en esa medida Colombia tiene mucho más que ganar. Si pasa a aprovechar su sol, su agua, su viento en la Guajira, si pasa a cifrar su economía sobre la base de hacer crecer la agricultura y la industria, es decir, la producción, nos llegó un momento en donde tenemos que reconocer que la riqueza solo nace de producir y trabajar. ¿Pero esto sería una abolición total o una transición y de cuántos años, senador? Ahí también no es cierto que yo haya dicho que se acaba el petróleo una vez. No. Dejamos de contratar exploración. Hay ya 147 contratos de exploración vigentes, no sabremos su resultado y hay contratos de explotación de petróleo. Lo que preveemos es que durarán 12 años las reservas de petróleo de Colombia, que es un tiempo suficiente para atender la demanda interna que cada vez debe disminuir y aumentar las energías limpias en el país. Hablemos de otro tema, Juan Camilo, y es el tema de los aranceles a productos importados. Sobre todo alimentos, senador, y a mí sí me cae una duda porque el miedo de la gente en la calle es que no termine subiendo el precio final del consumidor. Pues cada vez más gente comerá productos producidos en Colombia. Pero hay productos que ya no se hacen aquí, como el trigo, por ejemplo, de todas maneras se van a seguir consumiendo. Produciremos mucha comida en Colombia, que significa millones de puestos de trabajo en Colombia y la base de la industrialización en Colombia. No está bien que nosotros usemos las divisas que tenemos para premiar puestos de trabajo en el extranjero cuando los podemos producir en Colombia. Ya ni siquiera la bandeja paisa se hace en Colombia y eso es un desastre nacional. Podemos producir arroz, podemos producir maíz, papa, yuca, elaborar los productos, las frutas, el aguacate, muchísimas otras más posibilidades protegiendo esos productos de la competencia internacional y eso se hace a través de un impuesto que se llama arancel. Y para terminar rápidamente, ¿de cuánto sería ese incremento de los arancelos? 50% en cuatro ramas. Producción de alimentos, elaboración industrial de alimentos, confecciones y textiles y confecciones de cuero. Senador, pero usted que es muy buen matemático, que es muy bueno con los números, ¿ha hecho el cálculo de en cuánto se podría encarecer la canasta familiar? Porque es que estamos hablando también de la gente de base, que compra eso que decía ahorita Juan Camilo, el trigo. Mira, siempre en economía los precios son relativos, es decir, los comparas con otros. Si tú creces el salario y los ingresos de la gente, los precios de los alimentos disminuyen relativamente. ¿Y cómo vamos a subir los salarios, por ejemplo? Porque debe aumentar la productividad en Colombia. La base económica para ascenso de ingresos y para disminución de precios de mercancías es una palabra, productividad. La productividad está en función del conocimiento. En Colombia la productividad no aumenta en décadas, porque hemos basado nuestra economía en bienes que tienen rendimientos decrecientes. Discúlpame la palabrera. Nosotros vamos a basar la economía en bienes que tienen rendimientos ilimitados. ¿Sabes qué es lo ilimitado en economía? El cerebro. Bueno. Senador. Senador, pues muchas gracias. Aquí está también respondiendo por eso las propuestas económicas, presentando sus propuestas económicas. Senador, vamos a pasar a temas sociales, pero antes de llegar a eso yo le quiero preguntar por dos temas que están sobre la mesa en el tema de derechos y libertades. Entonces, aborto, sé que usted es liberal. ¿De aborto sí o no y desde qué semana? Nosotros hemos propuesto sociedades aborto cero, que significa que sin que el hombre intervenga en las decisiones de la mujer y sin criminalizar la mujer, solo a través de educación, prevención, educación sexual, poder a las mujeres, podamos llegar en el largo plazo a una sociedad donde nadie aborte. Estamos hablando entonces de despenalización del aborto, pero estaríamos hablando, ¿se le pondría por lo menos un límite tantas semanas o sin ningún límite? Lo que diga la Corte Constitucional. Y ahora entonces hablemos con eutanasia, hablemos de eutanasia. ¿Eutanasia sí o no? ¿Y estaría de acuerdo, como se está planteando ahora, que sea eutanasia en casos no terminales? No, yo estoy pensando en que la gente debe tener derecho a un buen morir. Cuando eso llegue, y en mi caso lo haría, uno debe tener la base legal para decidir si se terminó la vida a través de no dolor, a través de un buen morir. ¿Pero eso qué significa? Es decir, que así no haya ninguna enfermedad de por medio, las personas deberían poder decidir... No, no, aquí estamos hablando de enfermedades terminales, dolorosas, etc. Solamente en casos de enfermedades terminales. No estamos hablando de suicidio, estamos hablando de casos terminales de enfermos que sin ya ninguna posibilidad tecnológica puedan decidir sobre su vida. Es decir, senador, ¿podríamos decir que Gustavo Petro no está de acuerdo con la eutanasia en casos no terminales? Si lo interpreto bien. Lo puedes decir así con todas las palabras. Bueno, pues senador, ahora sí pasemos a una de sus propuestas principales en su campaña y es en materia de pensiones. Aquí quiero invitar a mi compañera Joana Maya. Senador, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estás? Muy bien. Tiempo sin verte. Sí, no, aquí siempre bienvenido. Lo esperamos. Sí, qué bien que esté aquí en la redacción de Noticias RCN. Bueno, senador, lo decía Marisa, la propuesta pensional que incluiría a todos los trabajadores en colpensiones, incluso quienes ganan unos salarios altos sobre una base de unos cuatro salarios mínimos. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se financia un programa tan ambicioso como ese? Uno, las pensiones siempre dependen de la economía. Dos, hay dos sistemas. Uno que se llama reparto simple, que es mi cotización va a pagar directamente un pensionado. Eso garantiza la pensión. Cuando llegue mi turno, los cotizantes pagarán mi pensión. Si todos los trabajadores de Colombia están en un sistema así y cotizan hasta lo que es cuatro salarios mínimos y sus empresarios, podemos garantizar la pensión universal en Colombia. Pero hay una realidad, senador, y es que usted habla de si yo cotizo, voy a garantizar la de otros trabajadores. El problema es que los jóvenes en este momento no están pensando en cotizar y la expectativa de vida sí está aumentando, 76 años. Entonces, ¿de dónde va a sacar esa plata? Porque finalmente un pelado y ahora dice, yo trabajo aquí, yo trabajo acá, la informalidad no estoy cotizando. ¿De dónde va a sacar la plata? El otro sistema pensional es, yo ahorro mi plata, saco unos intereses, cuando la voy a retirar no me la entregan, sino que me la dan en cómodas cuotas mensuales y si me muero después, quedo sin pensión. No hay pensión en Colombia, es la realidad de hoy. ¿De qué depende la base de cotizaciones? Pues yo le diría a la población colombiana que depende de hacer crecer la economía. Ese joven no tiene cómo cotizar hoy porque no está trabajando. O no quiere. O porque su trabajo no tiene la calidad suficiente. No es porque no quiere, es porque no tiene el ingreso suficiente. ¿De qué dependen los ingresos de los colombianos? De la productividad. Y la productividad en el país puede crecer, es decir, hacer que el sistema pensional pueda garantizar realmente pensiones en Colombia a cualquiera que cotice, sí aumenta la productividad y el conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer cuando entregamos tierra, cuando entregamos saberes, cuando entregamos créditos a millones y millones de colombianos, le estamos entregando las condiciones para producir. Y de allí nace la base financiera de las pensiones. Lo decía Marisa, a usted le gustan los números y le voy a dar dos números importantes y en producción nos pueden ayudar a ir punchándolos en pantalla. En este momento, 43 billones de pesos para pagar pensiones. Programados, 50 billones de pesos el próximo año. En el modelo que tenemos en la actualidad, ese modelo que usted nos está proponiendo, ampliaría muchísimo más ese gasto de pensiones. No, es al contrario. Aumentaría el hueco. Mira, hoy el Estado tiene que pagar de los impuestos de los colombianos 50 billones al año. Claro que sí. ¿Por qué? Porque las cotizaciones de los trabajadores y los empresarios van a los fondos privados que manejan los banqueros sin ningún control. Y al final no le dan pensión a los cotizantes. Si ese dinero, hasta cuatro salarios mínimos, va hacia el Fondo Público de Pensiones, se garantiza la pensión y disminuye los 50 billones que tienes que pagar del presupuesto, es decir, de los impuestos de los colombianos a los pensionados. La pensión se financia con la cotización del trabajador vigente. Cuando ese trabajador llega a la edad de pensionarse, los trabajadores de ese momento financiarán su pensión. Yo sé que esto es rápido y Marisa, dos segundos, que le tengo muchas preguntas, pero yo sé que rápido. Igual así lo ven las personas que en este momento nos están sintonizando. Senador, esta propuesta sería para quienes entren a trabajar, ¿es usted retroactivo o cuando empiece a formalizarse? A cotizar. Para quienes entren a trabajar y para quienes trabajando lo deciden libremente, que habrá que conmutar su ahorro pensional. Ahora, si se disminuye lo que el Estado paga actualmente a pensionados, porque los cotizantes pagan esas pensiones, podemos entregarle a dos millones de personas, viejitos y viejitas de la tercera edad, un bono pensional por encima de la línea de pobreza cada mes, lo cual ampliaría al doble la cobertura pensional en Colombia. Bueno, todo esto, si la economía y todos los jóvenes cotizan, ambicioso el programa y sobre la base de otros puntos. Gracias, Senador. Gracias a ti, Joana. Senador, justamente por eso que usted está diciendo, hay muchos fondos privados de pensión que están también temerosos y que dicen lo que quiere es acabar con los fondos privados de pensión. Y hay otros que han alcanzado a decir que esto es como una expropiación de los ahorros de los trabajadores. ¿Qué decir? Solo hay dos fondos privados de pensiones. Uno lo maneja el Grupo Aval y otro el Grupo Empresario de la Antioquia. Los dineros los manejan los dueños de los fondos, que son los banqueros. Si un trabajador quiere libremente porque se da cuenta... O sea, eso es algo libre. No es que lo obliguen a cotizar en colpensiones, sino que sí decir... Si se da cuenta que allí no va a recibir pensión, que es lo que le va a pasar, entonces puede pasarse al fondo público. Hoy se puede hacer eso. Hay una ley en discusión para ello. Ahora, para toda la nueva vigencia hacia adelante, hasta cuatro salarios mínimos que gane la persona, el empresario y el trabajador cotizarán su parte legal a un fondo público, de ahí para arriba, como quiera. Bueno, senador, y ahora vamos a hablar de temas de seguridad de defensa. Le quiero presentar a nuestro editor de Seguridad y Defensa Nacional y a que pase aquí a este lado. Senador, mucho gusto. ¿Cómo ha estado? Bien, usted, ¿qué tal? Senador, le tengo una propuesta inicial. Hablemos de temas de paz, pero especialmente de uno que es muy importante, las decisiones de política pública sobre la paz. Hay dos actores que preocupan mucho en el escenario nacional. De un lado el ELN y del otro las disidencias de las FARC. ¿Usted qué va a hacer con ellos? ¿Un proceso de paz? ¿Un proceso de sometimiento a la justicia? ¿Cómo sería ese acercamiento? En primer lugar, la paz es el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas en Colombia, en general. Esa es la paz. En relación a grupos armados, que es una paz pequeña, lo que yo propongo es en seis meses intentar desmantelarlos con los nombres que tú les pongas a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia, que implica justicia transicional y justicia reparativa. ¿Y usa la fuerza? Pues es que la fuerza la tiene el Estado y cualquier grupo que no atienda la posibilidad de desmantelarse, pues tiene que ser enfrentado por la fuerza. Senador, permítame puntualizarlo. Es decir, ¿usted le abriría nuevamente la puerta a los que están hoy en las disidencias a un nuevo proceso? A organizaciones narcotraficantes de cualquier tipo, que debilitadas porque le hemos quitado su control sobre población, y me refiero a tres núcleos de población, campesinos cultivadores de hoja de coca, economía popular en las ciudades y consumidores de droga, que vamos a hacer una alianza con ellos y no atacarlos. Esa mafia debilitada puede desmantelarse pacíficamente si se somete colectivamente a la justicia, no al gobierno, a través de un plan de beneficios jurídicos a cambio de verdad, desmantelamiento y reparación. Perdón, es decir, ¿Iván Márquez podría volver a llegar a una justicia transicional? Si quieren desmantelar todas sus organizaciones, van a la justicia en Colombia, que es transición. Otro tema entonces, Jairo, ya. Senador, le abriría la puerta a Iván Márquez y a las disidencias para negociar nuevamente. A todos, no me personalices el Iván Márquez, es a todo grupo armado que quiera realmente acabar sus acciones narcotraficantes y militares en el país. Senador, vamos a otro tema que también es importante. Hablemos de la policía. Durante los últimos seis meses, quizás en el último año, se habla de la necesidad de adelantar un proceso de reforma de la policía. ¿Cómo sería la policía que usted cree que necesita el país? ¿Usted ha pensado, por ejemplo, en tener un director civil no uniformado, tener policías locales? ¿Qué va a hacer con la policía? Mira, la policía pasa al Ministerio del Interior. Se quitan todas las barreras de ascenso para que un agente policial pueda ascender incluso a general. Y garantizamos la educación superior al conjunto de los integrantes de la fiscalía gratuita y otorgada por el Estado. Esa policía así será una policía mucho más profesional, mucho más eficaz. Cambiamos la concepción del delito y la seguridad. El delito debe ser tratado multidimensionalmente. Por ejemplo, el hurto de celulares no es un problema exclusivo de un delincuente que roba celulares, sino que está el hambre detrás. Si tú no solucionas el hambre, no disminuyes el delito. Y eso implica un consejo de seguridad integrado por diversas instituciones que van más allá de la policía y el ejército, como la salud, como la educación, como la integración social, que quiero que sea integrada en su mayoría por mujeres. Por mujeres. ¿Se abriría el espacio para una mujer directora de la policía, entonces? No, me encantaría. Una mujer uniformada de la policía. Muchas gracias, senador. Jairo, gracias. Senador, acabar el ESMAD, ¿sí o no? Esa fuerza no sirve. Debe ser una fuerza de última instancia. ¿Pero lo acabaría o no lo acabaría? Lo cual significa que queremos transformar la policía con una fuerza de resolución de conflictos primero. O sea, la policía debe ser experta, dado que es ciudadana, en resolución pacífica de conflictos. El ESMAD es una fuerza que hoy no tiene razón de ser y que realmente no merece la pena mantener. Bueno, ahora vamos a hablar de temas internacionales. Paola, bienvenida. Paola, ¿qué tal, senador? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias RCN. Un gusto. ¿Qué tal, Paola? Bueno, hablemos de un tema que es importantísimo para la región y es Venezuela. Contésteme sí o no. ¿Usted reconoce que en Venezuela hay dictadura o no? Sí, hay dictadura. Bueno, partiendo de esta base, ¿usted tendría en cuenta si en caso tal que llegue la presidencia podría volver a restablecer relaciones con Nicolás Maduro sabiendo que es una dictadura? Colombia tuvo relaciones con el dictador Pinochet y nadie hizo esa pregunta. Y tiene que ver con que la sabiduría humana, la civilización humana aprendió que independientemente de los regímenes políticos que haya entre vecinos se deben mantener las relaciones diplomáticas porque es mejor la diplomacia que la guerra. Pero sabiendo este contexto y teniendo en cuenta también la crisis migratoria que ha provocado el régimen de Nicolás Maduro, los constantes abusos y denuncias que hay de derechos humanos dentro del país, ¿por qué considerarlo? Porque es paradójico, ¿no le parece? Igual nos pasó a los colombianos cuando vivíamos en dictaduras. Si alguien hubiera rechazado la migración colombiana hacia Venezuela, Ecuador, España, Estados Unidos, que son millones de colombianos, nosotros nos sentiríamos muy amargados. Así que lo primero que hay que garantizar, y esto nos lo enseñaron los europeos, los asiáticos, los mismos norteamericanos, es que independiente de las distancias ideológicas entre los gobiernos, debe ser prioritario los derechos humanos de las poblaciones de ambos vecinos. Y eso se garantiza, como en el caso de la frontera colombo-venezolana, restableciendo una buena vecindad. Senador, sobre el tema internacional y sobre el tema de Venezuela, ahí se escuchó hace pocos días decirle al expresidente Álvaro Uribe que usted es como un Chávez pero más inteligente. ¿Qué decirle a todos ellos que dicen es que Gustavo Petro se parece a Chávez y su discurso se parece al de Hugo Chávez? Yo te diría que Uribe es más astuto que Chávez. Y te diría que ambos tuvieron un error. Hacer basar las economías de sus dos países, Venezuela y Colombia, en el petróleo. Y por eso hoy vivimos una crisis bilateral. Tanto allá como acá, una crisis de hambre, una crisis de destrucción económica, no se pueden sustentar las economías como pretendía Uribe y como pretendía Chávez sobre el petróleo. Es decir, despejamos ese temor. Claro. Bueno, y ahora quiero invitar aquí a mi compañero Óscar Ramírez y vamos a hablar... Podemos hablar del Uribe-Chavismo. Bueno, ahí queda planteado Uribe-Chavismo. No del Castro-Chavismo, sino Uribe-Chavismo. Bueno, él es el que dice que usted se parece a Chávez, ¿no? Ahora vamos a hablar también aquí con esta colita sobre el tema de la política y todas esas movidas dentro del pacto histórico y esas personas que han llegado en los últimos meses, Óscar. Senador, quiero comenzarle preguntándole. Ahorita hablábamos nomás que usted era un buen matemático, que le gustaba todo este tema de la estadística, de los números, pero una operación fácil. ¿Qué le suma y qué le resta a personajes como Luis Pérez, Armando Benedetti, Roy Barreras al pacto histórico? Yo prefiero, antes de hablar de sumas y restas, hablar de multiplicaciones que deben aumentar muchísimo en el pacto histórico y disminuir las divisiones. Entonces, hablemos de que no haya divisiones. Solo multiplican para usted. Colombia necesita multiplicarse. Pero, senador, de hecho, hay personas dentro del pacto histórico que, por ejemplo, no están de acuerdo con la llegada de Luis Pérez. En el pacto histórico, como cualquier parte de la sociedad, habrán desacuerdos. Aquí lo que queremos es que haya acuerdos sobre lo fundamental. En una diversidad que es Colombia toda, en pensamiento, en naturaleza, en culturas, debemos llegar a acuerdos sobre lo fundamental, porque este gobierno es el de la reconciliación, no el de la venganza. Y la reconciliación se hace juntando diferentes. Muchos dicen que usted lo que quiere son votos. Votos tenemos, votos tenemos ya, pero lo que yo quiero es la paz. Quiero ser recordado, si llego a ser presidente de Colombia, como el presidente que garantizó pasar de una era de violencias perpetuas a una era de paz en Colombia. Antes de cambiar el tema, Oscar, yo quiero preguntarle, ¿cuál sería el papel, por ejemplo, de un Armando Benedetti o de un Roy Barreras o de un Luis Pérez en un eventual gobierno suyo? Roy Barreras ya supuestamente se va a lanzar al Congreso. ¿Él sería qué? ¿La cabeza de lista? Hay que comprender siempre que una sociedad con la persona que creas la más insignificante, siempre esa persona será importante para la sociedad. Las personas, todas, hombres y mujeres, tienen papeles diferentes que cumplir en la historia de un pueblo. Y todos esos papeles son importantes. Senador, aquí tenemos en Noticias RCN una sección que se llama el termómetro electoral y en las últimas horas el termómetro subió por cuenta de un trino que se lo voy a leer, conocido suyo, David Barguil, candidato presidencial del Partido Conservador. Si las muertes del país de Romaña son efectivas y no una farsa de Nicolás Maduro para brindarles protección, me alegro, no de la muerte en sí, sino de la certeza de que nunca más podrán hacer daño. Mis sentidas condolencias a Gustavo Petro y Piedad Córdoba. ¿Qué piensa de ese trino? Muy astuto, pero lamentablemente lo que hay es que rendir condolencias al pueblo de Córdoba por la enorme masacre que ha vivido durante todos estos largos años de historia. Así que le pediría a Barguil que me ayude a hacerle un homenaje al pueblo de Córdoba por sus innumerables víctimas en una violencia de la cual no fueron conscientes sus dirigentes. No lo puedo dejar de ir todavía, senador, sin preguntarle por un nombre en específico. Juan Carlos Montes, exfuncionario suyo en la alcaldía de Bogotá. Lo último que supimos era que estaba en Suiza, pero la fiscalía le viene siguiendo la pista y lo requiere por delitos cometidos por corrupción. Lo viene requiriendo desde el año 2018. ¿Habla usted con él? ¿Usted cree que él debería venir a Colombia a ponerle la cara a la justicia? Sí, pero lo que sabemos es que esa fiscalía le inventó un delito del cual ya había sido exonerado antes. Pero nada, el que nada de nada teme debería venir. No hay ningún problema. Muchas gracias, senador. Chao. Bueno, senador, ahora pasamos a esta parte de la entrevista que es donde queremos contarles a nuestros televidentes. Aquí lo invito a que esté aquí al lado mío. ¿Quién es Gustavo Petro? Y yo quiero que usted se defina en una frase. ¿Quién es Gustavo Petro? Es un luchador. Es el Gustavo Petro, un luchador algo romántico. Bueno, y usted tiene seis hijos, ¿no? Sí. Quería seis hijos. ¿Cómo hace usted para repartir el tiempo de la campaña con el resto de su familia? ¿No es un poquito difícil hoy en día, digamos, ser el hijo de Gustavo Petro por todo lo que hay en el país, por el clima político que hay en el país? Además, sé que una de sus grandes frustraciones es que sus hijos están por fuera, por temas de seguridad. Y de estudio. Ellos han querido salir y hacer sus vidas y como padre no puedo hacer otra cosa que permitirlo. Me aburre ese tipo de padres que quieren aconductar a sus hijos por donde ellos creen que debe ser el camino de sus propios hijos. Mis hijos son libres. Pero si han tenido ellos problemas de seguridad. Muchos han sido amenazados, eran adolescentes, menores de edad, incluso en gobiernos pasados. Eso obviamente es muy difícil, pero yo creo que deben seguir su camino libre. Ojalá, digamos, algún día todos juntos en Colombia. Y usted no solamente es papá, además es abuelo. Ya soy abuelo de dos niñitas. ¿Y qué tal es ser abuelo? Pues, una primera experiencia. No tengo mucho contacto con ellas, precisamente porque no están aquí en Colombia. Pero es como si uno tuviese una especie de trascendencia en la tierra misma, a través de sus hijos y sus nietos. Y finalmente usted está contando su historia en este libro. Casi toda. Falta el segundo tomo. Viene un segundo tomo. ¿Y ese cuándo lo va a escribir? Cuando acabemos de gobernar a Colombia, dentro de cuatro años. Bueno, pues aquí está, miren. Una vida, muchas vidas. Senador, antes de pasar a este test rápido, que es el que siempre le hacemos a todos los candidatos, yo tengo aquí uno que es como de esos mitos urbanos que se crean alrededor de la figura de Gustavo Petro. Y usted me va a decir si sí o si no, muy rápidamente. Ya dijimos que el tema de lo expropiarnos, entonces se lo sacamos. Pero hay muchos que dicen que si Gustavo Petro llega a la presidencia de la República, cerraría el Congreso. ¿Usted cerraría el Congreso? Pero si vamos a ser mayoría en el Congreso, ¿por qué vamos a cerrar el Congreso? Las leyes deben ser hechas... Pero entonces si no son mayoría, por ejemplo... Las leyes deben ser hechas por la ciudadanía. Y lo que implica una democracia es que esa ciudadanía sea dueña del Congreso de la República, por tanto de las leyes. ¿Qué quiere decir eso? Porque muchos podrían decir ahí, ¿eso quiere decir que si el Congreso toma una decisión que no le gusta, llama a la gente a las calles y que se cierre el Congreso? Primero, yo no soy la ciudadanía, es la ciudadanía la que es dueña del Congreso y de la ley. Eso es una democracia. El Congreso de la República que se va a elegir, espero yo, sea de mayoría ciudadanas, no de mafias. Los corruptos se van para la cárcel, no para hacer leyes en Colombia. Pero no lo veo acá como con una respuesta categórica. ¿Cerraría o no cerraría el Congreso? No tengo por qué cerrar. Mira, nosotros hicimos la Constitución del 91. Las instituciones de la Constitución son hechas por una fuerza a la cual yo pertenecí mayoritariamente. Y en esa medida se respeta la Constitución. Lo que no respetamos es el régimen de la corrupción. Como decía Álvaro Gómez Hurtado, ese régimen no va más en Colombia. Lo que va es la Constitución del 91. Otro tema, senador, dicen que usted llegaría a nacionalizar muchas empresas o estatizarlas. ¿Y para qué? Si lo que vamos a entregarle a millones de colombianos que tienen iniciativa privada, el crédito, el saber y el espacio para producir. Entonces no es al revés. Aquí sí nos han expropiado. Nos expropiaron la educación, desalojaron a millones de campesinos de sus tierras, expropiaron a miles de jóvenes de sus vidas, han asesinado y producido un genocidio en Colombia. Nosotros vamos a apropiar a la sociedad de las condiciones para poder producir. Pero los empresarios pueden estar tranquilos, no van a nacionalizar sus empresas ni nada. Si no son corruptos, no hay ningún problema. Otro tema, constituyente una reforma constitucional para volver al tema de la reelección. Nosotros no necesitamos cambiar la constitución para cambiar el país. Con la constitución del 91 se puede cambiar el país. Cuatro años. El próximo gobierno será el que elija libremente la ciudadanía de Colombia. Y hay otros que dicen que si Gustavo Petro no gana, no reconocería los resultados y que convocaría a la gente en las calles. ¿Usted se compromete a reconocer los resultados? Mientras no haya fraude no hay ningún problema. Lo que no vamos a reconocer es fraudes. Bueno, senador, y ahora sí, esta parte que es nuestro test rapidísimo, en donde los candidatos lo que hacen es que nos responden sí o no sobre temas muy específicos, también muy rápido. Aquí le quiero regalar este espero. Y entonces arranquemos de una vez. Reforma tributaria, sí o no. Sí. Bacuna obligatoria, sí. Restablecer relaciones con Venezuela, sí. Aumentar edad tensional, no. Legalización de la droga, aquí, sí y no. Claro, porque la marihuana ya está legalizada y hay que hacerlo. Sería una bobería de nosotros. Y la coca, la cocaína. No es porque la marihuana, en cambio, y ya está legalizada el alcohol, ya está legalizado el cigarrillo, pero la cocaína no la podemos legalizar porque no está legalizada en el mundo. Luego, aquí hay que hacer una política diferente. Y es decir, aquí quiero detenerme también, sí se necesita una reforma tributaria. Sí, los 4 mil más ricos pagan impuestos en Colombia. 4 mil. Y esta siguiente, que es el tema de las alianzas. ¿Con quién haría alianzas y con quién definitivamente nunca haría alianzas? Todos los uribistas, no. A ver, aquí... Todos estos son uribistas que se van a juntar para tratar de permanecer en el país, en el poder. Así que, con ellos no creo que haya necesidad de una alianza. Los invitaremos después a un pacto por la paz en Colombia y la reconciliación nacional. Pues, senador, muchísimas gracias. Usted sí fue muy ágil con esto del tablero. Gracias por aceptar esta invitación de Noticias RCN. Aquí queda este documento para todos nuestros televidentes, para que puedan consultar las propuestas de Gustavo Petra. Gracias, muy amable. Maritza, muy amable. A todos.